También un joven matrimonio, pasó un rato amargo, lo de que al momento en que acudían a ver a su hija, apenas de cinco días de nacida, a un hospital privado, su vagoneta se incendió. Esto justo ocurrió en el paso superior de Carranza y Pedro Figueroa y las imágenes. Y es que ellos iban rumbo al norte cuando otros automovilistas le comenzaron a hacer señas. Pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué me hacen señas? ¿Traigo llanta ponchada? ¿O qué pasa, verdad? Uno siempre empieza... Pues, no, no sé qué está pasando. Pues, le hacían señas para adelante, que ahí enfrente, que... Pues, ¿qué? ¿Qué hay? ¿Un perro? ¿Qué? No, se te está quemando el cofre, le decía uno. Ah, caray, entonces se detiene. Y entonces él se asusta, ¿verdad? Justamente, pues, desciende del vehículo inmediatamente, porque, pues, dice, no traigo ni extintor. Ya ve que algunos carros sí traen extintor y otros no, ¿verdad? Él lo que atinó a hacer es detener la marcha, desciende del vehículo, y dice que por más que intentaba, intentaba, no podía abrir el cofre y que el fuego, pues, estaba muy intenso y que... Dijo, pues, de aquí ya. Ya, ya, ya quedó la camioneta aquí. Y, pues, sí, tras un daño tan importante, esperemos que haya contado con seguro, ¿verdad? Para que al menos le repare el 60, 70% del costo de la unidad. Porque cuando no traes seguro, no te reparan cero pesos, ¿verdad? No recuperas nada. El operador, de repente, vio una pipa de agua y dice, pues, de aquí soy, ¿verdad? Échale, échale todo el tanque. Si es necesario, aunque se inunde esto. Pues, no, pues, por más que le echaron agua, que se detuvo la pipa, sufocaron las llamas, pues, la parte frontal del vehículo quedó muy dañada. Por fuera no se ve, pero ya cuando lo ve por dentro, ya este no sale con polis ni con una tapizadita. Y queda oliendo a tisne muy feo la unidad. También llegó tránsito, tuvieron que cerrar por instantes el puente, lo que provocó, evidentemente, un problema vial. Ahí lo ve usted, trafical terrible. Ya tenemos una sola vialidad llamada Periférico Carranza, por decirlo, ¿verdad? Porque Periférico viene y desemboca en Carranza y se hace un caos. Mira, es chicharrado quedó. Ni a bombones olía. Es triste, ¿verdad? Es triste, pero ojalá que haya tenido algún sistema de aseguranza, de seguro, como dicen los americanos, para recuperar algo de lo perdido. Escuchemos el parte policial. Indica que cuando venía a la cima del puente, nomás empezó a echar humo en el motor de su vehículo y se fue parando. Aquí se vino a parar ya con las llamas en el cofre, es lo único que comento. No, no, no tenemos ninguna persona lesionada, nada más el vehículo, la pérdida del vehículo. Pues revestar sus vehículos, esto son fallas mecánicas, eléctricas, de los mismos vehículos, pues no podemos saber al salir de nuestras casas, pues esas cosas, fallas mecánicas, después que suceden en la calle, el transitar, checar agua, aceites y pues todos los líquidos del motor para evitar todo este tipo de problemas.